Música Es aquí donde debemos tomar juramento al Presidente de la República. De lo contrario sería un agravio... Tiempo, diputada. Tiene la palabra la diputada María León. Bueno, un saludo a nuestro pueblo venezolano y tomando la inspiración de un caricaturista del Correo del Orinoco dijo que los Reyes Magos pasaron por La Habana el día 6, el domingo para traernos la buena nueva de que nuestro Presidente se recupera y estará con nosotros cuando Dios lo decida. Nosotros hemos dicho, lo ha dicho nuestro Presidente de la Asamblea, nuestros camaradas juristas, todos los que se les ha hablado del tema que nosotros nos atenemos a la Constitución. ¿Qué es esto? Tiene un permiso el Presidente de la República. Tiene un permiso que está aquí aprobado por la mayoría, incluida la oposición. Bien, y no hay otra discusión. Tiene un permiso y cuando él ya haya superado esa situación sobrevenida, entonces volverá a la República. Pero quiero añadir, quiero añadir, es una vergüenza. No pudieron con las armas, no pudieron con la huelga, no pudieron con el paro. ¡Qué cobarde! Ahora quieren, con la enfermedad de nuestro Presidente, trastornar esta República. ¿Qué papel tan triste les toca a ustedes, amigos y amigas de la oposición? Fíjense ustedes, les voy a decir lo siguiente. Yo cuando pienso en cómo avanza la República, cómo el mundo entero oran por Chávez en todas las lenguas, en todos los idiomas, todas las religiones orando por Chávez. Y ellos deseando lo peor. ¿Qué papel están jugando ustedes? ¿Cuál papel? El de Judas Iscariote. Ah, ese tipo traidor a la patria, en vez de sumarse a la oración universal, entonces paro en nuevas discusiones, nuevas interpretaciones. ¿Qué papel es ese? El papel de Judas Iscariote, ven de patrias que son ustedes, y a los Iscariotes les toca históricamente el mismo papel de Judas. Pasarán a la historia de esta patria como traidores y traidoras. No hay más discusión, camaradas. No aceptamos una modificación, sino la que trae la revolución para el día de hoy. Eso, María. Gracias. En consideración con lo que dijo la diputada María Machado, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con lo que dijo la diputada María Machado, hacerlo con la señal de costumbre, minoría evidente, negada. Siguiente punto, señor secretario.